Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6372 Cafeterito Día para este sábado 30 de julio. Supervisa nuestro sorteo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores, atentos, su número es 6, 5, 9, 6. Verifiquemos, 6, 5, 9, 6. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Norcasia, Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.